Vamos a volver a colocar más animales Uno, dos, tres Organizar tú ¿Los vas a organizar? Sí Bueno, organizalos ¿Tú sí los ves bien? Sí Listo Bueno, ahora me vas a pasar el reno Muy bien, hija, este es el reno Sí, ¿cómo le dices tú, Rudolf? Yo ¿Y está, Rudolf, cómo está? Sí, sí ¿Y por qué está triste? ¿Por la nariz? Sí Ay, qué pesar de, Rudolf Bueno, ahora muéstrame el ratón ¿Dónde está el ratón? Muy bien, este es el ratón Muéstrame el búho Eso, hija, este es el búho Búho Muéstrame la gallina ¿Dónde está la gallina? ¿Dónde está? ¿Y cómo hace la gallina? Muéstrame el pez ¿Dónde está el pez? Muy bien, hija, ese es el pez Muéstrame el cocodrilo Qué bien, hija, este es el cocodrilo ¿Dónde está la tortuga? Eso, hija, muy bien La tortuga ¿Dónde está el pingüino? Muy bien, hija, el pingüino ¿Dónde está el leopardo? No, ese es el murciélago No, ese es el murciélago ¿Dónde está el leopardo? Búscalo bien Busca bien el leopardo Eso, hija, ese es Ese es el leopardo ¿Cómo hace? ¿Dónde está el zorro? Muy bien, hija, el zorro Muéstrame el coala No, ese es el murciélago ¿Dónde está el coala? Ese es el oso Panda ¿Dónde está el coala? Ese es el coala Muy bien ¿Dónde está el murciélago? Qué bien, hija, muy bien ¿Dónde está el oso panda? Eso, hija, el oso panda ¿Dónde está el pavo real? Eso, este es el pavo real ¿Y dónde está el periquito? Muy bien Este es nuestro murciélago perico Que es una ave Y detiene todos nuestros amiguitos Dile chao, Guadalupe Chao, amiguitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!